¡Contacto! ¡Rock! ¡Rock! ¡Contacto! ¡Rock! ¡Rock! Y esto es Para que tuve el mundo baile, baile, baile Para que tuve el mundo sante, 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 sante Para que tuve el mundo cante, 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 cante Para que tuve el mundo mendigar que yo lo sante Che, baby che, baby one, two, three, four Che, baby che, baby one, two, three Che, baby che, baby one, two, three Che, baby che, baby one, two Tenemos que salir de aquí para poder destruir la fama que hay aquí Pero siempre tenemos que pasar peorando la mala facha de nuestra fama Y tenemos que pelear para poder destruir, pero eso pasa ahora Se puede controlar, si la gente por lo menos se pudiera callar En silencio por lo menos podemos disputar cosas bellas, hermosas y todo lo demás Si te caigo mal, ese no es mi problema Quiero que tú jose y también te diviertas Vamos a bailar, todos a rapear No esperes que la música se vaya a terminar No esperes que mi ritmo se vaya a terminar Párate y ponte a bailar Escuchaste ritmo, no estés hablando Desde como algo está, y si ahora es Big Bang Che, baby, che, baby, one, two, three Che, baby, che, baby, one, two, three Che, baby, che, baby, one, two Che, baby, che, baby, one, one Che, baby, che, baby, one, two, three Che, baby, che, baby, one, two, three Che, baby, che, baby, one, two Che, baby, che, baby, one Me gusta la bomba, aunque tengo una Me gusta cantar, me gusta bailar Me gusta rapiarle a la gente mía Me gusta pegarle a la gente fin Porque soy una persona muy exigente Y no me gusta la gente Yo seré cantando mi canción Brindaré a la gente El amor, la diversión Lo que traten de pararme Sin detenerme en fin Tengo que cantar No lo venceré dos veces Trabajo más trabajo Es lo que me lleva a quien Hacer las cosas bien aquí En la tierra Lo que pueden ver Lo que puede suceder Como mi grupo Y ustedes nos podemos envolver Tú por ese lado te encuentras bailando Yo en el micrófono me encuentro cantando Verán como ustedes conmigo Cosarán toda la gente con ustedes Empieza a bailar Baila, baila más No te detengas Muévete sin miedo No importa que te vean Lo haré, lo haré Bailaré, rapearé Yo no eres inversor Yo no me aguanto Esta vez Viste ahora Es contacto Gua, gua Escucha las palabras Y pon atención Porque no hay mejores Yo en este equipo de canción Yo voy a subir Voy a volar como un avión Y no me puedes parar Porque estoy lleno de acción Yo tengo la fuerza Para hacer una propuesta Que tiene valor Para batalla como esta No vas a ganar A lo que ni eres chavala Me pones la pistola Te voy a llenar de balas Si eres enemigo Escucha lo que digo Pues es todo exclusivo Yo nunca negativo Yo hablo lo que hago Donde todo lo que digo Es verdad y todo cierto Yo creo en mi Por eso estoy aquí No todo era fácil ¿Quién dijo que era así? Si no sabes ahora Más van a estar seguros Si no quieres sufrir Sufrirás Y ya estuvo Contacto rap Te viene a cantar Ya ahora te viene a demostrar Que somos los mejores En vibas En breakdance Y en hip hop Una vez más En español digo esto De los ángeles Vengo directo Yo no soy mentiroso Porque soy honesto Mi espíritu de canción Se gana respeto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!